Si las confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que serían? Ay, yo no sé ¿A quién creen que se parece? La Fiona Buchona Ay, que la Fiona Buchona Si te confundieran con alguna famosa, ¿con cuál crees que sería? Con... Con Merlina, a lo mejor ¡Ándoles! Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? La caquita de lemón ¿La caquita de WhatsApp? Sí Si lo confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? Con Brad Pitt No, ¿verdad? Todos dicen que soy cubanito, pero no soy cubanito Si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? Con el Iron Man, no sé, carnal, el chile Yo creo que a mí mismo, perro Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Realmente no sabría, pero pues ahí se lo dejo a su criterio ¿Y para qué? A ver una sonrisita acá a la cámara Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Con Cristiano Ronaldo ¿Con Cristiano Ronaldo? A ver, ¿cómo hace la celebración? Así, ¿no? Sí Si las confundieran con algún famoso, famosa, ¿con cuál creen que sería? Ay, a la que salen victorios ¿Victorios? Ah, sí No sé, a nadie ¿Alguien? ¿A quién se parece ella? Al amor de tu vida Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? No, no sé Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Peso pluma ¿Con el peso pluma? Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Si lo confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Pues con Luis Miguel, ¿por qué? ¡Baja! Si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? A Valjeet, el de Phineas y Ferb Si te confundieran con una famosa, ¿con cuál crees que sería? Ah, con Dua Lipa ¿Con Dua Lipa? A ver Si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? Yo con Kimberly lo hice ¿Cómo le hace Kimberly? El sueño que se vuelve realidad Ya ¿O tú? A Laqueña o San Lomelipa Oigan, loco, si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? A mí nunca me han dicho, pero... A Cristian, el de Werber, tu morro Racilla, nos acabamos de encontrar unos jugadorazos, chéquense nada más Estoy con Messi y Cristiano Ronaldo ¿Cómo te llamas campeón? Te voy a Bobo ¿Qué miras, Bobo? Anda, anda pa' echar a Bobo ¿Cómo le hace Cristiano? Sí Mira, mamá Si te confundieran con alguna famosa, ¿con quién creen que sería? Me han dicho que me parezco mucho a... Que salía en la ronda de Guadalupe una pelirroja chinita ¿Cómo te llamas? Pero me va a ver mi novio Se cancela todo Si te confundieran con un famoso, ¿con cuál crees que sería? No sé, como... Snoop Dogg Snoop Dogg Esperemos que les haya gustado bastante este video No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben, pórtense bien y bye Los ADN Los ADN Los ADN